¿Qué vamos, qué vamos pa' la gozadera, full, baby? Check it, 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 check Que es lo que tú me echaste Como fue que te me colaste Que no puedo ni concentrarme Es que tú me brujaste Sale la luz del día Y en mi mente estás todavía Dale, dale Vente que tú no pares Tú me tienes volando todo el día Tú eres lo que la carta predecía Ay, me enamoraste y lo temía Vente pa' acá Es que tú me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love, crazy love Muévelo, muévelo Crazy love, crazy love